En Cálida, transitando y veía las libreras con sus lazos rosas, con sus propuestas. Me encanta, quiero que se replique en mi ciudadano. Yo soy de Altagracia, y bueno, como bien dijo Marta, nos conocimos a través de Face, al igual que con María allá. Y bueno, en esta vuelta que tiene la vida, por algún mensaje que ellas supieron darme en su momento, empezamos con una linda amistad virtual, que hoy le tenemos ya desde el abrazo, ¿no? Que están sanadores, por lo menos para mí. Mi nombre es Karina, Karina Servic, yo tengo 47 años. Parezco de menos, digo. Bueno, en el año 13 de junio, martes 13 de junio del 2017, luego de unos días de espera, recibo el diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante, cáncer de mama. Bueno, cáncer, con apellido, con nombre, con lo que sea. Y cuando uno recibe el diagnóstico de cáncer, el mundo se para, recién me lo preguntaban a las chicas, el mundo se para, por lo menos para uno. Y el resto sigue girando, sigue caminando, corriendo. Y la primera pregunta que uno se hace es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Me enoje, me enoje, me bronca. Y uno se cree que se va a morir al otro día. ¿No? Acá estamos. Y bueno, ahí comienza un camino que uno sabe que es de ida. Uno sabe cuál va a ser la vuelta, ¿no? Yo no tengo antecedentes en mi familia, soy mi propio antecedente, soy el primer en que tengo cáncer. Mi línea va hacia arriba, hacia los costados y hacia abajo. Gracias a Dios. Y a la vida que soy la única, que en mi casa tiene cáncer. Y a partir de ahí comienza una vida totalmente distinta. Todo lo que uno venía haciendo en las rutinas, lo que uno se venía autoexigiendo, el rol de madre, de amiga, de hermana, de hija, de trabajadora, de lo que puede, se para. Porque la vida te pone, la palabra cáncer. Y esa empieza a ser la primera. Cáncer está asociado a la muerte. La palabra cáncer para muchos está asociada a la muerte. Y no necesariamente lo es. Yo no quiero dar datos de erróneos a nosotras desde la Fundación, pero ya les voy a contar qué es la Fundación. Sabemos que una de cada ocho mujeres tiene tuvo, o va a tener cáncer hermana. El 1% de los hombres tienen cáncer hermana. De hecho, en la Fundación somos hoy, hasta el domingo pasado, éramos 79 mujeres y un hombre. Sergio, Sergio es morirlo de acá. Y bueno, a partir de ahí, es un volver a ser, no tanto un hacer, sino un volver a ser. Uno en el cotidiano hace, hace miles de cosas, cumple un montón de roles. La mujer tiene muchos roles. La mujer tiene muchos roles. Para cumplir impuestos, mandatos propios, ajenos, de hijos, de hermanas, de madres. Y se resignan. Siempre lo hacen. No, 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 no tengo tiempo. No, no tengo controles. No tengo vanas. o tengo miedo, no quiero encontrarme con un diagnóstico o con un pronóstico. Es muy importante para las chicas y chicos, para que también transfieren a sus mujeres en la casa de ustedes, el control anual. Si hay un antecedente, tienen hijas adolescentes desde la primera menstruación de la ecografía mamaria. El control anual de la ecografía a partir de los 40, si es menos de 40, ecografías mamarias. Nosotros en la fundación tenemos 3 chicas de 27 años con cáncer de mama. Paula, Consuelo y Sabina. Son las onco-girls, las chicas oncológicas. Con sólo 27 años. 27 años es como se pone a pensar y también que están terminando la carrera, que de hecho están terminando, se están recibiendo dos de ellas de abogadas, de novia o no, de pareja, viajando, saliendo a la noche, un sábado, a tomar agua. Ustedes también que están sentadas en el museo y un córdico. Es decir, el cáncer de mama antes era prioridad de las mujeres de los 40 para arriba. Hoy tenemos chicas de 25 años que transitan en cáncer de mama. Bueno, yo no soy médica, así que no voy a dar datos más que de la experiencia de lo que vivimos en el cotidiano. Bueno, 13 de junio, martes 13 de junio, para mí martes 13 no es mala suerte de diagnosticar un cáncer. Y a partir de ahí comencé un tratamiento muy agresivo y muy invasivo porque mi cáncer ya estaba con metástasis. Transité por 15 quimios muy fuertes, se me cayó el pelo, las uñas, se me cayó todo. Y después, bueno, rayos. Cuando comencé con rayos, ahí empecé a escribir. En la misma sala de espera, en el turno, escribí una frase, la subí en Face. María sabe que yo no escribo en la confu, ni escribo a mano, yo escribo directamente en el celular y lo subí. Y ese es mi, ese es mi, mi registro, no guardo. Yo lo tengo ahí después de que andamos juntando las partes si quiero armar un libro o si quiero compartirlo porque no tengo en otro lado lo que escribo. Simplemente lo escribo y lo comparto. Y si me piden compartirlo, lo pongo público y compartan lo que quieran. Ahí empecé a escribir, como les contaba a las chicas, empecé a recibir un montón de mensajes, de aliento, que fueron abrazos para mí. En donde me decían que yo les hacía bien con lo que escribía, que los ayudaba con lo que escribía, pero en realidad me estaban ayudando a ayudar. Y bueno, entre tanto he escrito, empecé a escribir todos los días y transité muchas, dos años. En mi casa estuve sin ir a trabajar, pero reinventándome en el cotidiano, ¿no? Entre quimio y mi quimio, me iba de viaje, mi casa era un nido alborotado. Cuando yo me toco y me palpo, me toco y me palpo, y la mamá derecha, una bolita. Yo me había hecho una ecografía, una hemografía del año anterior. Mi lunes de la noche, acostada, me toco y le digo, ¿qué es esto que es? Y le digo a mi marido, esto que tengo acá, no, no está bueno. Al otro día, le decía a mi jefa, que yo trabajo en la municipalidad de Córdoba, dije, no voy a trabajar, Marcia, me fui directo al hospital privado. Y bueno, con una amiga, un contacto amigo, en el acto me hicieron una mambo, en el acto una de comamar, y como no les gustó lo que vieron, al otro día decidieron pulsar. Y a los quince días, me dieron el diagnóstico. Me lo dieron en una circunstancia de un nido alborotado en mi casa. Yo tenía, mis hijas habían ya partido de viaje, una en su momento a Canadá, volvió, el día que volvió, ahí nomás la otra se fue ahora así, volvió. Tenía en ese momento mi hijo más chico, Tomás, viviendo en India. Y en mi casa tenía chicos de intercambio, dos de Canadá y uno de India, a cambio de mi hijo. Entonces mi casa era un revuelo, era un nido movido, con hijos que entraban y salían, no solo de la casa, sino de mi vida, porque ellos que vinieron de afuera, de Canadá o de India, también se convirtieron en mis hijos. Y cuando recibo el diagnóstico, mi hijo Tomás hacía dos días que había vuelto a India. Yo no sé qué pasó por las calles de heridos, pero sí sé lo que pasó por la mía. Y era que, primero me de enojo, revolí una silla en el patio y dije, no quiero tener cáncer, no voy a tener cáncer. Yo no tengo cáncer. La negación. Y bueno, después, los siguientes diagnósticos, ¿no? Porque primero acá tenés cáncer, así no voy a tener infiltrante y después vamos a ver qué tipo de cáncer es. Entonces, en virtud de cuánto sea tu cáncer, es tu tratamiento. Vamos a operar porque sacamos toda la mama según lo que encontremos, que es una mutilación. La mama, la lola, la teta, como quieran llamarla. No es. Es el símbolo de nido, de amamantar, de apunar. Es lo que nos representa como mujeres sexualmente también. O sea, tiene un impacto muy grande. Este día vas a entrar al quirófano y, a lo mejor, sacamos todo. Bueno, en mi caso, por suerte, sólo sacaron un coagrante. Sigue siendo una mutilación. Hay que mirarse todos los días en el espejo cuando uno se baña y ver que el cuerpo le falta una parte, ¿no? Hay cirugías reconstructivas fantásticas, pero sigue faltando un lugar. Es una cirugía que queda en el alma. Porque el cáncer duele, pero más que doler físicamente, duele mi alma. Te duele. No duele. Le duele el otro, le duele la tritancita con vos. Y, bueno, hubo que entrar a la cirugía. A partir de ahí, sentarse por primera vez en una sala oncológica, en donde hay un hormón. Los químicos tienen un hormón horrible. Y vos entrás y hiciste un pasillo largo con diez sillones. Y no es mórbolo lo que estoy diciendo, ¿eh? Es la realidad de todas las salas oncológicas. Inclusive las salas oncológicas infantiles. Y el dolor te impacta. Después, todo lo que te da en la cirugía, ¿no? Se ven las películas que se ven en todos lados. Y de alguna cosa, sus miles de cáncer. Y después, Rayos y mis dos hijas que decidieron irse a recorrer Latino, y el día que terminé la cirugía, dije, bueno, me voy a morir. Y yo no sabía que todo lo voy a vivir acá realmente. Así que nosotras, un viaje que ellas tenían planificado cuando a mí me diagnosticaron y que lo habían demorado. Lo dejaron para seis meses después y emprendieron su viaje. Primero salieron las dos juntas en un motorhome. y las fui a visitar a Brasil, entre químicos, entre rayos y rayos. Después las fui a visitar a Perú con mi mamá. Fuimos las dos de sorpresa. Y cuando fui por segunda vez a visitarlas a Perú, me dijeron que se separaron. Y ahí había otro legado nuevo. Y todo su cuerpo lo iba recibiendo y yo quería decir, ¿por qué? Y bueno, una decidió salir en su motorhome, y la otra empezó a recorrer Latinoamérica en bicicleta. Con lo que eso representa en la cabeza de una madre obse, miedosa. Y de nuevo esas cosas que se desprenden, ¿no? Que uno tiene que aprender a soltar, que son los hijos, que son hijos de la vida, que lo enseñan y que lo repiten. Tenía un cuento que nadie se lo cree. Porque los hijos son de uno. Los hijos los parimos nosotras, los tuvimos nosotras, los cuidamos nosotras. Y no queremos que se vayan, queremos que sean felices, lo que tenemos acá al lado. Pero bueno, sí, también son de la vida. Y ellas decidieron tomar vuelo. Pobre, quedó Tomás en casa solo, fumándose esta madre. Intensa, como dice él. Y bueno, así se transitó esto. Con muchas manos, con muchas ideas y venidas, entre ideas y vueltas. Tuve muchas operaciones. La primera, para retirar el tumor. Después, para colocarme, ahí se ve la cicatriz. Ya no lo tengo. Un capéter, todo lo que me hacían las quimios. Porque las quimios tienen un efecto en las venas que te las tensa, como cuerdas de italia. Entonces, se ponen duras, se te infiltran. Osted por este capéter. En mi enojo y en mi negación era quimio. Y en decir, yo no quiero quimio, no quiero eso. No quiero matar. Esto es un horror. Todo el demonio que estaba en el año mío. Estaba todo el demonio. Me comportaba, comportaba malísima. Hice una trombosis. Tuve que aprender a autoinyectarme todos los días. Durante nueve meses, dos veces al día, un anticoagulante. Para poder conservar el capéter. Y no. Y con trombosis de todo el cuerpo. Y cuando fui con mi mamá. Mamá, para ver a las chicas. Que ahí ya. Se habían separado. Mañana en la bici, iba a tener el motorhome. Al volver, me había cortado en el coste que estábamos cocinando. Y cuando volví, había ingresado de bacterias. Así que se alojó en la prótesis que me habían colocado. Para reconstruir. Y me volvieron a sacar la mamá porque la pagué. Hice todo una acción generalizada. Me la volvieron a sacar. Después me volvieron a poner. No, no, no. Yo digo, me preguntan. ¿Son tuyas y son mías? Porque yo las pagué. Y muchas veces. Así que sí, son mías. Y bueno. La última cirugía la tuve hace... Un mes. Un mes. Con las connotaciones que trae por ahí. Continuar el tratamiento oncológico. Afecto a otras partes. Gracias a Dios. Hay un tratamiento de que no se puede sostener. Pero también tiene otras connotaciones. Y bueno. Las cuestiones de útero. Ahora. Ingresé para hacer una biopsia. Y quiero formular una lipea. No me falta nada, chicos. Yo no voy por un refri. Yo voy por todo o por nada. El mensaje es uno. Bueno. El mensaje es... Si no te quedes. Si no te cuidas. Si no te priorizas. Nadie lo va a hacer. No te cuidas. No te cuidas. No te cuidas. No te cuidas.